Adelante Lide, bienvenido. Buenas tardes. Ok, muy buenas tardes para todos, con cariño, amor y mucha alegría. Para mí es un placer poder estar haciendo este trabajo para todos nosotros de Latinoamérica. Ese es un trabajo, por supuestamente, del equipo del líder Antonio García, del equipo latinoamericano, y que nos complace mucho poder entregarlo para que todos podamos crecer. Todos podamos crecer estratégicamente, porque cuando ya tú eres un empresario, ya tú has empezado a pensar de que ya tú no eres un empleado, y que este negocio que tú estás estructurando es una compañía tuya, entonces tú vas a trabajar con los pasos, con el manual del éxito, que es el que hemos venido trabajando, y el primer paso es define cuáles son tus sueños, define qué quieres, conoce tu negocio, establece tus metas, prepárate profesionalmente, plan de trabajo, revisión de tu progreso, y los eventos. Ahorita vamos a dar en el paso 6, vamos a dar revisión de tu progreso. Cuando tú estás entrando al proyecto, y tienes a tu sponsor, a tu auspiciador, a la persona que está al lado tuyo, formando tu negocio, porque tú tienes que tener a una persona al lado que te esté formando, para que tú puedas aprender después a formar. Si tú no tienes un sponsor que te está ayudando a formar tu negocio, porque también está nuevo, entonces suban un poquito más, y busquen a la persona que está más arriba, que verdaderamente está interesado en que su negocio sea un negocio exitoso, y sea un negocio próspero. Porque te quiero dar un tip aquí, si tú quieres tener un negocio súper próspero, tú tienes que construirlo paso a paso, tienes que construirlo paso a paso, porque como yo siempre he estado diciendo en estos pasos del éxito, cada persona que tú registras es una empresa tuya, porque es un líder que tú estás registrando, es una persona que se va a convertir en miles y miles y miles de personas más. Entonces, si tú a esa persona no la formas, si tú a esa persona la registras y la sueltas, entonces tu negocio no va a crecer. No vas a tener ningún negocio, porque lo que vas a tener es una organización de puros negocios muertos. O sea, aquí en multinivel eso se llama negocio tipo cadáveres, porque están allí y entonces esa persona lo que hace es matarla. O sea, tú matas a esas personas y entonces esas personas te dicen a ti y le dicen a la gente en la calle, ese negocio no funciona. Resulta que no son ellos los que funcionan, porque tampoco buscan ayuda y que la persona que lo registró no les habló claro del proyecto y les dijo, ¿cómo vas a entrar en el negocio? ¿Vas a entrar como inversionista? ¿Vas a entrar como empresario? ¿O vas a entrar y no vas a hacer nada? ¿O solamente vas a entrar y te vas a...? Entonces hay que establecer precisamente esa técnica con la persona que tú registras, si es un ahora, si es un luego o es un nunca. Entonces tú tienes que establecer esa base sólida. Luego que tú tienes ya la reunión y estás en conjunto, equipo de la persona que te registró y que quiere que tú logres el éxito precisamente para que su negocio crezca, porque el negocio tuyo también va a crecer, entonces arranca con la revisión del progreso. Ya hemos estado hablando de los diferentes pasos arriba y ahora vamos entonces en la revisión del progreso. La revisión del progreso debe ser sistemática, porque eso nos da a nosotros una característica planificada exactamente de cuáles son nuestras actuaciones para que nuestro negocio funcione perfectamente. ¿De qué manera? Tú tienes que tener una planillita con la fecha, la fecha que haces tu revisión y tú te pones de acuerdo con tu sponsor si tú vas a hacer una revisión de cada 15 a 15 días o lo vas a hacer de mes a mes. Esa decisión la tomas tú. Allí no se puede imponer en el plan del manual del éxito. Si puede ser semanal, puede ser quincenal o puede ser mensual. Puede ser mensual esa decisión, la toman ustedes. ¿Cómo vas a revisar tu progreso? Entonces allí en esa planilla vas a poner la fecha de la fecha de la revisión. Y ahí entonces tú vas a poner cuántas personas contacté. ¿Cuántas personas contacté? Ya me prospecté. Ahí entonces pones, contacté 60 personas, por así decirlo. Pones 60 personas, porque tú tienes que tener previamente tu lista en donde tú vas contactando, porque eso lo hablamos nosotros en el otro paso. Tú tienes que ir viendo cuántas personas contactaste. Y entonces ahí tú pones 60 personas. Y entonces tú dices, bueno, ¿cuántas personas registré? Bueno, se registraron cuatro. ¿Entiendes? Por así decirlo. Entonces tengo cuatro afiliados, contacté seis personas. Ajá. ¿Cuántas personas tengo en seguimiento? Porque hay un proceso de prospección, un proceso de seguimiento, un proceso de afiliación. Entonces en ese proceso tú vas poniendo las personas quienes están en seguimiento, quienes están para contactarse, y eso tiene que ser anotado. Eso tiene que ser anotado para que tenga un resultado estadístico. Porque este proyecto, este proyecto es demasiado dinámico. Y tú puedes empezar a hacer tus contactos por las redes sociales y lo puedes hacer también analógicamente. ¿Cómo es analógicamente tus contactos? Bueno, lo que tienes en tu casa, los vecinos, los amigos, que los contactas personalmente. Pero aquí hay fórmulas a través de las redes sociales que tus contactos, yo digo 60, pero aquí tú puedes contactar en una semana 600 personas, mil personas, tres mil personas. Eso depende de tu capacidad y tu línea de contactos en base en el manejo de las redes sociales. Por eso es que es importante la revisión para que tu progreso vaya avanzando, vaya avanzando en esa medida, pues vayas creciendo. Y luego de eso, entonces tú tienes, no solamente eso, sino también pones la relación de cuánto tú te estás ganando, cuánto te estás ganando y cuánto tú quieres ganarte con el trabajo que vas a efectuar. Esa es revisión de progreso, entonces tú haces toda la revisión en ese tiempo, pero pones metas establecidas para cumplirla en ese laxo que vas a hacer la otra revisión. Por ejemplo, si vas a realizar tu progreso de 15 a 15 días, entonces queda la planilla establecida cuántas personas tenías afiliadas, cuántas personas contactaste, cuánto estabas ganando en esa fecha y luego en la otra revisión, entonces tú vas a ver, oye, tuve un progreso, por eso es que se llama revisión de progreso. Y ahí ves la eficacia de tu trabajo si estás creciendo, cuántos líderes registrates, porque cada persona que va registrando también tienes que empezar a duplicar todo esto que estás haciendo para que tu negocio se vaya expandiendo. Si registrates cuatro, bueno, esas cuatro personas, ya tú tienes un compromiso de trabajar con esas cuatro personas porque ya estás aprendiendo. Ya estás aprendiendo. Entonces, esas personas que llegan que no saben nada, de repente te puede llegar una persona que es un experimentado en el worker. Oye, te ayuda bastante. No tienes que trabajar tantísimo con esa persona porque esa persona ya viene experimentado. Pero hay personas que vienen de cero. Cuando la persona viene de cero, tú tienes que agarrar a esa persona y decirle, bueno, mire, usted puede ser ingeniero, usted puede ser médico, usted puede ser abogado, usted puede tener una profesión universitaria con todo respeto. Oye, yo le felicito por eso. Pero si usted no ha hecho redes de mercadeo, usted aquí tiene que empezar por la A porque esta es una profesión y de hecho es una profesión que te da, ha dado la mayor cantidad de personas millonarias en el mundo. Eso es una estadística porque este negocio de redes de mercadeo tiene 65 años en el mundo y es el negocio que más millonario ha llevado en el mundo. Estadísticamente, ninguna otra empresa lo recomiendan los grandes escritores, Robert Kiyosaki lo recomiendan. Todas estas personas que tienen capacidad de, dicen que, para tener una gran empresa es preferible apalancarse en el tipo de empresa de creación de redes y de hecho son las empresas más exitosas y las más millonarias en el mundo son las empresas de redes. Entonces, ya tú hiciste toda tu revisión con todos tus ítems, con todo lo que te corresponde, contactos, cuánto ganaste, cuánto vas a contactar, cuánto registraste y tienes toda esa estadística allí y la plasmas, la plasmas. No la dejas que la hiciste y te olvidaste, no, llevas una relación sistemática y luego entonces en la otra revisión tú te das cuenta cuál fue tu resultado, cuál fue tu resultado y si no tuviste resultado es porque estás fallando en alguna parte porque tienes que haber establecido también en esa revisión qué tiempo le estás poniendo al negocio, qué tiempo porque si lo tienes en un part-time o lo tienes en un tiempo completo. Entonces, es importante eso también. Entonces, el proceso de la revisión de tu progreso es un paso súper importante porque te va a dar a ti el rendimiento aparte de eso que también te va a llevar a ti también a cuánto estás ganando y a cuánto quieres ganar. Entonces, en este paso te va a dar a ti también cuántos cintas oíste, cuántos libros leíste, cuál es el libro que estás leyendo. O sea, la revisión del progreso te establece todo lo que tú tienes que hacer en tu negocio, absolutamente todo. Porque, permíteme decirte algo, si tú estás obviando la parte de capacitarte en la revisión de tu progreso, tú tienes que tener mínimo 30 minutos diarios como mínimo leyéndote un libro, haciéndote un curso porque de hecho este negocio, Krauban, nos vende a nosotros sistemas educativos de las cuales sistemas educativos financieros para que nosotros nos capacitemos en el área financiera porque esta empresa nos está formando a nosotros, es como inversionistas, ni siquiera como empresarios, mis amigos, porque para dar el paso de empleado a autoempleado es difícil, pero para dar el paso de autoempleado a empresario es mucho más difícil. Pero, ¿en dónde está el 5% de la población mundial? En el paso de los inversionistas. Eso es lo que quiere esta empresa. Esta compañía, esta corporación tiene un sueño, tiene un sueño en el mundo de registrar a millones y millones de personas, pero dentro de la visión de ellos, ellos dicen los primeros, el primer millón de personas se ganan un millón de euros. ¿Entiendes? Por eso es que es tan importante que ellos nos están capacitando. Aquí van a entrar 100, 200, 300 millones de personas. Eso va a ser cierto, mis amigos. No estoy especulando porque esta es una plataforma tecnológica súper moderna, súper moderna y ya estamos llegando casi a las 400,000 personas en la preapertura porque ni siquiera hemos, todavía no hemos aperturado el negocio como tal, simplemente estamos en preapertura y yo creo que en la preapertura vamos a pasar de los 400,000. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de que a nivel de empresario como nos estamos formando acá inicialmente, damos el paso hacia inversionista, entonces aquí hay dos conceptos diferentes. ¿Entiendes? Porque una cosa es que tú andes detrás del dinero y la otra cosa es que el dinero ande detrás de ti. Entonces, ahí es donde vamos a llegar nosotros en la parte en el cuadrante del flujo del dinero que dice Robert que yo saqué en su libro, el flujo del cuadrante del dinero, que el 5% en la población mundial maneja el 95% de los intereses capitales del mundo. Oigan esto, amigos, esta estadística, el 5% de la población mundial que son inversionistas manejan el 95% del capital mundial, de las finanzas, de los negocios y el otro 95% de la población mundial maneja el 5% de las finanzas. Por eso entonces hay muchas mentes que hablan de pobreza, que la situación está difícil. claro, porque es que normalmente allí tú vas a encontrar en ese 95% a personas que no se capacitan, ahí vas a conseguir a todos los empleados y no estoy diciendo que ser empleado es malo, malo es que tú te quedes toda tu vida como empleado y que para que tú puedas dar ese paso de empresario a inversionista, entonces tienes que cumplir una serie de requisitos y reglamentos normativas y procedimientos que tienen que ver con la capacitación financiera. Si no hay capacitación financiera no vamos a llegar nunca a nivel de inversionista porque el inversionista es el que más gasta, es el que más invierte en capacitación, es el que más invierte, ¿por qué? ¿por qué es el que más invierte? Porque hoy es la básica, si tú no te capacitas tú no vas a avanzar, no vas a avanzar, tú tienes que leerte tu libro, tú tienes que leerte tus manuales, tú tienes que hacer tus cursos financieros, tú tienes que estar al día con la bolsa, tú tienes que saber cómo se está corriendo el Dow Jones, cómo están corriendo todas las bolsas de valores del mundo, cómo se están manejando las monedas, en qué moneda estás trabajando tú, estás trabajando en Bitcoin, estás trabajando en dólar, estás trabajando en euro, te estás capitalizando en oro, en qué te vas a afincar tú cuando llegas inversionista porque nos está formando, nos está formando esta empresa, nos está formando nosotros como inversionistas, pero que tú no vas a ser inversionista en Crowd1, Crowd1 te está dando herramientas como por ejemplo la principal que es bienes inmuebles, que es donde está la mayor cantidad de millonarios en el mundo, para que nosotros capitalicemos nuestras ganancias en Crowd1 y las reinvertamos en otros mercados para que vayamos creando otras carteras que nos vayan dando a nosotros la parte de lo que es convertirnos en inversionistas, pero la parte de inversionistas es la otra parte, la otra cápsula, aquí paramos en esta cápsula porque verdaderamente está bien interesante y que ojalá que haya quedado bien esta grabación para que la podamos entonces difundir y que le saquemos el mejor provecho entre todos los negocios para que todos crezcamos y nos vamos a estar viendo no en las playas y en los hoteles y en los aeropuertos del mundo, nos vamos a estar viendo en las inversiones y en los bancos y en todas las cosas que también aparte de eso porque el ser inversionista también te permite a ti manejarte en esos campos muy buenas tardes y que Dios me los bendiga a todos me los bendiga me los bendiga me los bendiga